... Comunicado de la Coordinadora Cántabra de pensiones por unas pensiones dignas. La deriva que ha tomado las últimas horas la campaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid y que ha culminado con las amenazas de muerte a personas de relevancia política por parte de organizaciones nazis y fascistas nos lleva a la plataforma por la defensa del sistema público de pensiones en todo el Estado español a condenar radicalmente estos actos y a solidarizarnos con las plataformas de Madrid que ya han manifestado su rechazo al fascismo. Estas organizaciones y quienes no condenan los actos de violencia terrorista son enemigos de un Estado social, democrático y de derecho como recoge la Constitución Española una Constitución que defiende los derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física y moral en su artículo 15. El movimiento pensionista del Estado en su tabla reivindicativa estipula defensa de los derechos sociales y los derechos humanos promulgados por la ONU. Hemos salido a la calle cientos de veces y seguiremos haciéndolo para defender la democracia, la justicia social y la solidaridad con quienes sufren como esos menores, refugiados, sin protección que esta gente desalmada intenta perjudicar con un cartel electoral que incinta al racismo y al odio. No podemos olvidar y denunciamos a quienes, desde las instituciones policiales y judiciales, protegen por acción u omisión estos actos de violencia y de provocación porque dejan desprotegida la inmensa mayoría de la ciudadanía frente a quienes quieren imponer por la fuerza su ideología minoritaria y defender así sus privilegios y su poder económico. La razón, la verdad y la honradez de conducta son los valores que deben prevalecer en nuestro pueblo y nuestros representantes políticos y quienes nos gobiernan deberían dar ejemplo de estos valores. Lo contrario incita a la violencia que es lo que el pensamiento fascista y nazi quiere provocar. Llamamos a todas las plataformas de pensionistas y a todos los movimientos sociales a manifestar su repulsa y condena de estos actos y dejar clara evidencia y testimonio que hemos trazado una línea roja o fascismo o democracia y derechos humanos. Siempre defenderemos las pensiones públicas dignas y todo lo público como expresión de justicia, igualdad y solidaridad. Gobierno quien gobierne las pensiones públicas y los derechos se defienden. Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden. Brindaje de pensión de la Constitución. Gracias por ver el video.